Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día que ayer que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. No había que marcar, esta es la situación mundial. En Corea del Norte ahora gobierna el Kim Jong-un. Que se echaba el viento del recordado del Kim Jong-un. El hijo de Kim Jong-un, el fallecido ya Kim Jong-un. Con tanto que yo Corea, Corea es la calle para aquí. No había que marcar, no había que marcar, esta es la situación mundial. No había que marcar, no había que marcar, esta es la situación mundial. En Irlandia me guío a todos los banqueros en la cárcel. En Grecia la gente ha dicho, ¿qué hace Putin? ¿qué hace? En Grecia se ría un mazo cada vez que hay huelga general. Y en España mientras tanto, a bajar con el mundial. No había que marcar, no había que marcar, esta es la situación mundial. No había que marcar, no había que marcar, esta es la situación mundial. El de Irlandia tenía dos yernos, uno doblado y otro pillín. Manichala con la coca y el otro yerno un mangarín. La jaqueca del borbón ya no la quita ni la aspirina. Va a su lolo de cabeza, lo mejor es la guillotina. No había que mar, no había que mar, esta es la situación mundial. No había que mar, no había que mar, esta es la situación mundial. Ya estamos a 2012, es el año del bicentenario. Así que llame en el vaso un cubatazo de legendario. Aunque yo no veo que Gaby en este año haya mejorado. Y para empezar el año, marcar, ser desalojado. No había que mar, no había que mar, esta es la situación mundial. No había que mar, no había que mar, esta es la situación mundial. Te puedo llevar todos los días diciendo que esto está fatal. Y buscar una salida para que el planeta no sufra más. Aunque yo yo estoy tranquilo, en este tema no me la juego. Por eso a ti te pregunto, ¿a qué le metemos fuego? No voy a quemar, no voy a quemar, esta es la situación mundial. No voy a quemar, no voy a quemar, esta es la situación mundial. No voy a quemar, no voy a quemar. Venga, una palmita sorda ahí, vámonos. Palmita sorda, vámonos a todos. Que nos suene. Vámonos, Siri. No voy a quemar, no voy a quemar, esta es la situación mundial. No voy a quemar, no voy a quemar, esta es la situación mundial. Ya me voy para Asirte, ya te digo hasta luego. Ya se van los Gadafis, que al final pierdo el vuelo. No me voy para siempre, que aquí estoy de pelo. Pero creo que el puchero me lo deja en el fuego. Ni las cuarenta vígenes, ni el oro negro. Lo mejor que yo he hecho es quitarme del medio. Papelones de choco, con eso yo me alegro. Yo me quedo en la viña, comiendo muergo. Yo me quedo en la viña, comiendo muergo. Gracias. Vamos, vamos. Tengo aquí una molestia. La Inquisición fue un claro ejemplo, después fue el descubrimiento, holocausto sin parar. Te considero un insulto a toda la humanidad, porque quien lleva tu rienda, en cinco siglos no quiso soltar. Por muchas constituciones, que se hayan redatao. Seguí siendo la misma patraña que nos estafa y engaña, y a doctrina no ha contado. Fábrica de fascia y chivato, y es que no hay mejor que Armante, ahora sí estoy mal aliviao. Se me caen los carzoncillos. Se me caen chanta los carzoncillos. Se me caen chanta los carzoncillos. Vamos, vamos, vamos. 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 No se lió la Rusia en las últimas elecciones Porque según parece aquello trampa a los ganadores En todo el mundo se vio que era un machinazo Y ahora todos los del gobierno se han cabreado un mazo Los pobres rusos no controlados por el gran Putin Y en Katy todos manipulados por la hija de Putin Tenemos que pillar litros, comprarnos libreto verde Con los muertos de la OTAN, de la ONU y de los reverdes Estaba ya a gustito pleno sola en mi azotea Y dijo mi parienta venga vámonos a Ikea Yo a servir sin ganas pa' ahorrarme la papeleta Y que me tenga más sin poderle con una teta Si hay que ir a alguien se va yo se lo decía Pero y pana, pero y pana eso es tontería Tenemos que pillar muebles, comprarnos libreto verde Con los muertos de la OTAN, de la ONU y de los reverdes Por fin llegó la hora Por fin llegó la hora, ETA ya dejó las armas Ahora podemos vivir con muchísima más calma Y es que no se podía vivir pensando en la ETA Porque en cualquier momento usaban las metalletas Ahora a la derecha hasta que se sale del pelleo Deja las armas pero no me las demuleo Tenemos que pillar armas, comprarnos libreto verde Con los muertos de la OTAN, de la ONU y de los reverdes Eso es Porque venió pa' Cádiz, muchos se preguntarán Pues aquí ahora mismo se lo vamos a explicar No tiene na' que dé con que han invadido mi tierra Ni con que los de la OTAN me hayan hecho la guerra Pero si tiene algo que ver con lo del gasóleo Y es que no me podía morir sin bala petróleo Tenemos que pillar diesel, comprarnos libreto verde Con los muertos de la OTAN, de la ONU y de los reverdes Para, 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 para Para, 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 para Se ha convertido en costumbre a hacerlo de los aviones Y cada mes de septiembre un estruendo de cojones Y tanto se va a ganchar ese día a la playa Y los chinguitos se hacen oro con la caballa Pero yo no quiero ese tipo de exhibiciones Preferiría exhibiciones de chicharrones Tenemos que pillar pico, comprarnos libreto verde Con los muertos de la OTAN, de la ONU y de los reverdes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video